¿Será que yo siempre te di más de lo que tenía? ¿Será que me quedé vacío por darte mi vida? ¿Será que aquella noche la luz de la luna era tuya? Y ahora necesito ser luz para mis noches oscuras Y aunque duela tanto recordarte Ya está escrito en el destino Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Todavía no te olvido Pero hoy voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que como arrancarte Después de tanto besarte Y hacerte tantas veces Pero tantas veces el amor Todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré ¿Será que sabes cuando nos desvelamos bailando? La música no se embrujó Y yo caí en un encanto ¿Será que mi cuerpo no quiere sentir otras manos? Porque cuando dije te amo Yo no estaba jugando Todavía no se embrujó Todavía no te olvido Todavía no te olvido Pero hoy voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que como arrancarte Después de tanto besarte Y hacerte tantas veces Pero tantas veces el amor Todavía no te olvido Todavía no te olvido Todavía no te olvido Pero voy muy bien Ya casi pude entregarle A otro querer Pero lléve bien No me busques que no volveré Porque todavía no te olvido Todavía no Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Todavía no te olvido 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 Gracias.